Estoy muy contento porque esta sería la quinta presentación y es la segunda fuera de la provincia. En este caso me invitaron en el marco del tercer encuentro de escultores de Corrientes y novena feria del libro de la provincia. Y bueno, participé del encuentro, presenté la muestra, muchísima gente, muy buenos comentarios y bueno, sobre todo también quería agradecer a la gente de acá del pueblo que me ayudó para poder viajar con el combustible. Bueno, las empresas que colaboraron, bueno, la Cooperativa de Luz, la Estación de Servicio Oil, la legisladora Noemí Magaláez y también Mángaro Seguros. Y bueno, la verdad que muy buenos comentarios, muchísima gente, reencontrarme con colegas, con amigos, con compañeros del rubro de escultores, ¿no? ¿Cuántas piezas pudiste trasladar? Llevé ocho esculturas grandes, de tamaño grande y bueno, estuvo muy bueno, bueno, muy buenos comentarios de la gente, la verdad muy contento. Tiene que ver también con el mensaje, ¿no?, de construir o hacer algo creativo de un hecho lamentable como los incendios. Sí, justamente ellos me han invitado, me invitó, bueno, el gobierno de la provincia de Corrientes y también Daniel Sotelo, que es un escultor que es muy conocido a nivel nacional porque él participó de la última Bienal de Venecia y él me vio en Altagracia, en el encuentro de escultores de Altagracia el año pasado y me invitó a este encuentro por el mensaje justamente de la muestra. ¿Y el traslado cómo fue de las ocho esculturas? Y bien, bien, o sea, yo tengo, bueno, mi vehículo, tengo una camioneta que lo puedo cargar, tengo todo montado, llevo banner, flyer, un montón de elementos y todo en mi vehículo, ¿no? Entonces, básicamente era agradecerle a la gente que realmente es acá del pueblo que ve mi trabajo y que me ha ayudado y me ha apoyado en este traslado, en este viaje. Y celebrar que se siga difundiendo este mensaje. Sí, 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 también. Ahí vinieron muchos chicos porque era justamente la feria del libro y hemos leído cuentos y justamente sobre el tema relatos de fuego, o sea, El Bosque en Llamas, por ejemplo, que es un cuento que yo les voy contando en los jardines y en las escuelas a los chicos, es uno de los temas míos que he utilizado en esta muestra, ¿no? El Bosque en Llamas